¿Cuál es la fuente y la medida del valor? Uno de esos principios que es el que estoy intentando conectar con el valor es el gusto por la belleza y cómo Smith nos explica que ese gusto por la belleza o esas consideraciones estéticas explican la demanda, la división del trabajo, la extensión del mercado y por lo tanto el valor como una forma de comunicación y como un lenguaje sobre el mercado. ¿Cuál es el tipo de investigaciones que parecen teóricas y vienen directamente de la filosofía política? A veces es difícil verles su aplicación inmediata, sin embargo estoy muy convencida de que una de las funciones fundamentales de la economía es precisamente hacerse preguntas sobre la organización y el orden social y hacerse preguntas de cómo funciona, cómo se coordina, cómo se diseñan las instituciones más adecuadas para un orden social próspero como lo llamaría Adam Smith y en esa medida entonces volver a las preguntas fundadoras y a los economistas fundadores tiene sentido precisamente para encontrar pistas sobre cómo avanzar hacia una sociedad próspera de individuos libres. Creo que la motivación precisamente es pensar el mercado como un espacio de interacción a través del lenguaje y de la comunicación y entender los precios y la coordinación que permiten los precios y el valor como esta forma de comunicación específica de las interacciones sociales de intercambio que se dan en el mercado. Gracias.